No escribas el verano en la piel de mi mano Pasa, sueña y escapa libre Nunca seré primero Soy un viento extranjero Que también pasa y sueña libre Porque tus sueños te darán Lo que la vida no te da Porque tus sueños te darán Lo que la vida no te da Descolgate del cielo Como lluvia de enero Dale vida a la gente y siente Aunque tú no lo veas Bójale las ideas Que broten nuevos sueños siempre Porque tus sueños te darán Lo que la vida no te da Porque tus sueños te darán Lo que la vida no te da No encierres tu futuro En el gris de los muros Píntate de paloma y vola Apunta tus heridas Hacia una nueva vida Ábrete el pecho y sangra y soña Porque tus sueños te darán Porque tus sueños te darán Lo que la vida no te da Porque tus sueños te darán Lo que la vida no te da En la última hora Cuando la gente llora Pasa sueña, delira y muere Muere con la sonrisa Del que muere deprisa Por defender sus sueños Muere con la sonrisa Del que muere deprisa Por defender sus sueños Muere con la sonrisa Del que muere deprisa Por defender sus sueños siempre